Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Kanika Jenkins. Esta es una de esas historias que está hace mucho tiempo en internet y que no sabía si hacer o no. Finalmente resolví hacerlo, más que nada porque no quería que pasara desapercibida, no quería que la gente se olvidara de que existía. Y mientras que el caso en sí está cerrado, todavía existen muchas dudas. Es por eso que recopilé toda la información que pude y les hice esto. Una pequeña aclaración para aquellas personas que después de ver este video sigan teniendo dudas, los archivos de la policía ya no son tan fáciles de encontrar, pero les voy a dejar los links más importantes abajo en la descripción del video. Por otro lado, me parece que sería bueno que también chequeen el de Paul Landau, quien en su momento sí encontró todos los archivos y logró leerlos. Como dice él, ver videos de otros creadores nos confunde más que simplemente leer la información, por lo que solamente vi la primera parte de lo que hizo. Y la realidad es que me pareció un video muy bien organizado, así que se los recomiendo. Dicho eso, ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Canica Jenkins nació el 27 de mayo de 1998 en Illinois, Estados Unidos. Canica, neca para sus amigos, nació y creció en la ciudad de Illinois junto a su madre, Teresa Martin, y su hermana. Su madre y conocidos la describen como una chica muy divertida, con una hermosa sonrisa y además muy inteligente y responsable. Nica y Teresa eran muy unidas, ya que no tenían mucha más familia. Luego de terminar la secundaria, Canica comenzó a trabajar para ayudar un poco a su madre a mantener el hogar, aunque su objetivo final era estudiar enfermería. Los meses anteriores a los hechos, ella y su madre pasaron por una situación complicada, ya que a Teresa le detectaron cáncer de mama. Nica acompañó durante todo el proceso a su madre, yendo con ella a cada visita al médico y quedándose a cuidarla cuando tenía que estar internada. Para terminar de dar contexto los días antes de la muerte de Nica, Teresa tuvo una operación debido a su cáncer. Luego de la operación, Teresa le sugirió a su hija que salga un poco a divertirse con sus amigos, ya que en los últimos meses había estado dedicada pura y exclusivamente a ella. Canica le hizo caso. Y es bajo este contexto, entonces, que pasamos al día de los hechos. ¿Qué pasa con su madre? Era el 8 de septiembre de 2017. Canica le dijo a su madre que iría junto con sus amigos al cine y a jugar al bowling. Sin embargo, cambiaron de planes a último momento, y decidieron ir a una fiesta que se organizaba en el hotel Crown Plaza Chicago O'Hare. Para esto, Nica tomó el auto de su madre, sin permiso, y fueron allí junto con sus amigos. Salieron alrededor de las 11 de la noche y llegaron al hotel cerca de la 1 de la madrugada. A la 1 y 13 am se la puede ver en la recepción, de hecho, yendo hacia un ascensor junto con algunas amigas, con su celular y llaves en las manos. Lo importante a considerar en este punto es que se ve bien y que camina normal. Consideren que, mientras que las cámaras muestran que en realidad fue a las 12 y 13 am, en los documentos judiciales y el documento que sacó la policía más tarde, se indica que entró a la 1 y 13 am. Probablemente esas cámaras tuvieran el horario mal. Lo aclaro por si ven las cámaras y notan que la hora es otra. A partir de este momento, lo que pasó en el hotel y la fiesta es bastante confuso, ya que los que acudieron dieron diferentes versiones de los hechos. Lo que se pudo reconstruir de aquel día es que Nica llegó junto con sus amigos al hotel, estuvieron las primeras horas junto con otros conocidos en la fiesta, Nica subió algunas fotos a sus redes sociales, como Snapchat, mientras estaban ahí. Y pasadas las 3 de la mañana, varios testigos aseguran que Nica se fue de donde estaba realizándose la fiesta. Es acá donde los testimonios empiezan a ser diversos. Algunos dicen que se fue sola, otros que se fue acompañada por un grupo de jóvenes. Lo cierto es que las cámaras de seguridad del edificio la grabaron entre las 2 y media y las 3 y 40, deambulando por el hotel. Estas cámaras mostraban que Nica no se encontraba bien. Mientras caminaba, se tambaleaba y chocaba contra las paredes. Todo parecía indicar que estaba bastante ebria. En un momento, las cámaras de seguridad pierden su rastro y, desde entonces, no se la volvió a ver con vida. Lo cierto es que lo que se muestra en las cámaras es inquietante. Estuvo una hora caminando por el hotel, dándose el cuerpo contra las paredes como si fuese un zombie. El estado en el que Nica se encontraba no era normal. Por momentos parece que le colgaran la cabeza mientras camina, como si no pudiera seguir, pero se obligaba a caminar buscando algo que desconocemos. Quizás se perdió, pero nadie sabía a dónde quería ir. Lo más extraño es que se haya puesto así después de dos horas de estar en la fiesta. Es poco tiempo para terminar en un estado tan frágil. La última vez que se la ve, ella entra en un espacio que parece una cocina. Pero es una cocina bastante vacía. Como pueden ver, no tiene nada. Ya desde las cámaras te puedes dar cuenta que no ha sido recientemente usada. Luego se la ve irse del cuadro de la cámara hacia la parte de atrás de la cocina y desde ahí desaparece. Esto ocurre a las 2 y media am. La impresión que me da personalmente el cómo camina es que definitivamente está intoxicada, pero que además está buscando alguna cosa. Quizás sigue buscando el estacionamiento, la puerta de salida o a sus amigas. Punto aparte, antes de que Kanika saliera, la recepción había recibido algunas quejas acerca de la habitación de la fiesta. Exigiendo que fueran a ver porque el volumen de la música estaba demasiado alto. De hecho, un guardia se acercó a la habitación en cuestión, pero no entró. Podía oler la marihuana y el alcohol a través de la puerta, especialmente cuando en un momento se abrió, pero no entró y más bien habló con las personas que estaban afuera para decirles que entraran y bajaran el volumen. No se hizo mucho más con respecto a esto. Pasadas las 4 de la mañana, los amigos con los que había ido a la fiesta comenzaron a preocuparse. Ya que hacía rato que no sabían nada de ella y no la encontraban por ningún lado. Así que decidieron llamar a Teresa para avisarle que habían perdido a su hija. Teresa entonces fue inmediatamente al hotel y habló con la recepción. Les dijo que su hija estaba desaparecida y les pidió si podía ver las cámaras de seguridad. Del hotel solo le permitieron ver las cámaras de seguridad de la entrada y salida, pero no había ningún registro de NECA allí. También la ayudaron a buscar adentro del hotel, pero no encontraron nada. Finalmente, Teresa llamó al 911 para denunciar la desaparición de su hija. El manager del hotel también reportó la desaparición de Canica al día siguiente y, desde ahí, comenzaron las investigaciones dentro del hotel. Mientras tanto, la madre de NECA estuvo golpeando las puertas de las habitaciones del hotel para preguntar si alguien había visto a su hija, pero todas las respuestas eran negativas. Cuando llegó la policía, primero miraron las cámaras de las entradas del edificio, pero no había nada relevante allí. Cuando comenzaron a ver las otras cámaras de seguridad, fue que pudieron identificar a NECA caminando por el hotel. Fue entonces que comenzaron a buscar dentro. Fue cerca de la 1 de la mañana del domingo, casi 24 horas después de la desaparición, que el cuerpo de Canica Jenkins fue hallado en una sala frigorífica en la cocina del hotel. Buscando en el documento de la causa, se advierte que a las 10 y media pm del 9 de septiembre, un empleado entró a la cocina, pero no descubrió el cuerpo y tampoco salió de la vista de la cámara. Directamente ni se acercó al freezer, ya que solo estaba haciendo sus vueltas de rutina. Al encontrarla, trataron de resucitarla, pero ya era demasiado tarde y fue pronunciada muerta en la escena. El cuerpo fue llevado para realizarle una autopsia, mientras los investigadores comenzaban los primeros pasos en esta investigación. Lo primero que hicieron fue recolectar testimonios, ya sea de la gente del hotel o de las personas que asistieron a la fiesta. Estos testimonios fueron muy variados. Casi nadie en el hotel había visto a Canica esa noche. De los que asistieron a la fiesta, en especial sus amigos más cercanos, dieron algunos detalles de la joven antes de la desaparición. Unos dijeron que Canica se fue porque iba a buscar algunas cosas que se había olvidado al auto. Otros dijeron que simplemente la vieron irse, pero no sabían por qué. También había mucha variedad de testimonios en cuanto a cómo estaba Canica esa noche. Desde testimonios que decían que no había tomado nada o solamente un trago y que cuando se fue estaba bien, hasta otros que decían que estaba muy borracha. Tampoco quedaba claro si se había ido sola o acompañada por otras personas. La razón por la que Canica y sus amigas llegaron a este lugar fue porque una amiga suya estaba festejando su cumpleaños en él. Esta persona es Irene Roberts. El cumpleaños, aparte, era compartido con otro conocido de las chicas, apodado Kila. En cuanto al estado de Canica antes de desaparecer, sabemos que a la una y media de la madrugada, ella y su hermana hablaron por teléfono. Lo interesante acá es que en ese momento ya no parecía desorientada o con algún problema. La hermana de la joven no notó nada extraño o para resaltar en la investigación. Es decir que Canica llegó a ese estado pasada la una y media de la mañana. Entre los detalles que llamaron la atención acerca del caso de Canica, se encuentran los testimonios acerca de aquella noche y cuándo fue la última vez que la vieron. Lo llamativo en realidad es lo diferente de las versiones. La primera versión que tenemos es de las amigas de Canica que se encontraban con ella, diciendo que la dejaron de ver en el lobby. Esto probablemente se extiende de los primeros informes acerca del caso, ya que más tarde en la causa se detalla que a las dos y media de la mañana, Canica salió de la habitación donde se encontraban en el noveno piso, minutos después de que sus amigas se fueran del lugar. Cuando volvieron, ya nunca más se la encontraron. Según ellas, estuvieron fuera de la habitación no más de diez minutos. Otra versión proviene de una amiga de Canica que dijo estar adelante de ella caminando y que cuando miró atrás, Canica ya no estaba. Es muy probable que la mayoría de rumores e hipótesis que se compartieron en internet estén basadas en lo que llamó un teléfono descompuesto de la prensa. Cuando un caso se vuelve famoso, se busca información constantemente y suele ocurrir que algunas personas se contradigan y aquellos que escriben los informes que más tarde leemos, confundan aún más los testimonios. Lo importante es que a grandes rasgos, la versión más entendible es que las chicas ya se querían ir, pero Canica se había olvidado algo en el auto, así que ellas se fueron de la habitación, llamaron al ascensor, pensando que Canica las seguía y, cuando se dieron cuenta, volvieron y no la encontraron. No está claro si las amigas entendían en qué estado se encontraba Canica o si ellas mismas estaban igual. Lo que terminaron diciendo las chicas es que ellas habían consumido éxtasis, pero Canica no. Resulta que ella estaba entrando en un trabajo nuevo en el cual debía pasar un test de drogas para poder quedarse. Es por esto que no podía tomar nada en aquella fiesta, y según sus amigos, siguió con el plan tal cual era. Hubo una sola testigo que indicó haberla visto tomando alguna pastilla, pero nadie más reforzó esto. Los mensajes de texto entre Canica y sus amigas dejan en evidencia que para las dos y media de la mañana ella ya se quería ir, un tiempo después sus amigas también. Todas las versiones terminan juntándose en una sola, que es esto de que las chicas se querían ir, estaban listas para irse, llaman al ascensor, Canica se va a buscar algo y la pierden de vista. Suponemos entonces que Canica había entrado a otro ascensor y apretó para ir al subsuelo, que es de ahí justamente donde salen las cámaras, que la ven más tarde perdida y tambaleándose. Dentro de las primeras investigaciones que se hicieron, la policía descubrió que la habitación de hotel en donde se hacía la fiesta había sido pagada con una tarjeta o tarjetas fraudulentas. Esto fue lo que dijeron al respecto cuando cerraron el caso de Canica. Pronto se supo que la fiesta en el hotel a la que asistió la señorita Jenkins fue reservada y pagada con una tarjeta de crédito fraudulenta. Creemos que hemos identificado a los dos perpetradores que usaron la tarjeta de crédito fraudulenta para reservar la habitación del hotel. Estos perpetradores están afiliados a una pandilla en el lado oeste de Chicago, cuyas operaciones dependen en gran medida del uso de tarjetas de crédito fraudulentas. En este momento aún no hemos localizado a estos perpetradores. Sin embargo, el caso de robo de identidad y uso fraudulento de tarjetas de crédito aún está en curso. A partir de este detalle es que entramos en otra parte de la historia, porque verán, Canica no se encontraba en el mejor barrio ni tenía las mejores influencias a su alrededor. Solía mentirle a su madre con respecto a dónde iba. Aún así, hay que tener en cuenta que siempre estaba acompañada de sus amigas. Las fiestas para ellas eran comunes, solían juntarse en habitaciones de hotel y el alquiler de la habitación se hacía de esta forma con tarjetas de crédito fraudulentas. Canica y sus amigas eran también amigas de personas dentro de una pandilla, gente que hacía fiestas con alcohol y drogas en hoteles. De ahí también puede ser que se saque a la conclusión de que podría haberse metido en algún lugar malo y tenido consecuencias por ello. Pero nada en la investigación parece indicar esto. Una de las evidencias clave del caso fueron las cámaras de seguridad. Como ya dijimos, estas cámaras grabaron a Canica deambulando por el hotel por casi una hora. Era evidente por las imágenes que se veían que ella no estaba bien, no podía caminar derecho, se tamaleaba y golpeaba con las paredes, se parecía totalmente desorientada. Como si no supiera cómo ir o volver a donde quería. Uno podría suponer que esto se debía a que estaba borracha o algo por el estilo, pero todavía esto no se podía confirmar al 100%. Unos días después llegaron los resultados de la autopsia y los exámenes toxicológicos que le hicieron al cuerpo de Canica. Este determinó que la causa de muerte fue por hipotermia, que no se encontraron lesiones en su cuerpo salvo en su tobillo derecho y determinaron que su muerte fue un accidente. Es decir, no hubo un tercero involucrado. También los exámenes toxicológicos arrojaron que Canica tenía un nivel 0.112 de alcohol en sangre. En Estados Unidos, para que se den una idea, para que tengan una referencia, el máximo permitido para manejar es de 0.08. Y además encontraron la presencia de topiramato, una droga que se suele usar para personas con epilepsia y para tratar la migraña. La familia de Canica dijo que ella no tomaba este medicamento para ningún tratamiento y que no sabían de dónde las había conseguido. Además, se estimó que la muerte de Canica se dio con bastante sufrimiento. Una de las cosas que más llamó la atención era que el cuerpo había aparecido con la remera rasgada de forma en la que se veían los pechos de la joven. Esto fue causa para preocuparse, pensar que había sido abusada, pero la autopsia determinó que nada de eso había ocurrido. Pero antes de pasar a las teorías, quiero mostrarles un video. Este se da a las 2 y 14 de la mañana de aquella noche y es en la recepción del hotel. Cuando en ocasiones en este video me pregunto si es que nadie la vio, no es una pregunta en serio, sino un reproche porque es obvio que la vieron. Lo curioso es esto. Les dejo el clip y después hablamos al respecto. Como pueden ver, primero que nada Canica no parece estar súper borracha o intoxicada. Camina bastante normal por lo poco que se puede ver, pero encima miren sus pies. Cuando se la encontró estaba tirada, tenía una zapatilla puesta y otra no. Las zapatillas eran blancas. Sus pies en este video no llevan aquellas zapatillas blancas con las cuales se la encontró. No es solo eso, sino que a través de las grabaciones de las cámaras del hotel que fueron publicadas, se puede ver que Canica se cruza de hecho con varias personas. Gente que pasa a su alrededor, detrás de ella o simplemente está en el mismo espacio. Lo interesante es que en el mismo lapso de tiempo, a las 2 y 17 de la mañana, a Canica se la puede ver en una grabación en Snapchat. Todavía estaba bien. No tengo idea cuál es la explicación con respecto al cambio de calzado, si lo había dejado en algún lugar y después lo encontró, si alguien se la cruzó y la ayudó. De todas formas, lo importante es que los testimonios decían que ella estaba muy borracha y no hablo solo de los testimonios de las amigas. Dentro de la fiesta había familia de Canica, algunos primos a los cuales se les preguntó. Ellos dijeron que Canica se estaba excediendo y que se encontraba triste. Una de las razones era porque su novio estaba en la cárcel en aquel momento. ¿Qué es lo que se hacía? A partir de esta investigación que se hizo es que comenzaron las teorías y las dudas. La familia de la joven no creía que su muerte se hubiera tratado de un accidente. Comenzaron a aparecer en las redes sociales videos de la fiesta en donde se podía ver a Canica de fondo. Luego empezaron con las especulaciones de que sus movimientos eran raros o ese tipo de cosa. Uno de los que más popularidad tuvo fue un vivo de Facebook, el cual se realizó en la misma habitación donde estaba Canica y en un momento se puede escuchar la frase Help me, o ayuda en inglés. Y desde ahí comenzaron las teorías de que Canica fue quien dijo eso, de que estaba pidiendo ayuda desde antes, de que estaba en peligro, pero después se confirmó que esta frase era parte de la canción que estaba sonando de fondo en aquel momento. Asimismo, hubo varios videos de toda la noche. Algunos fueron usados para entender y conformar la línea de tiempo, como por ejemplo el video de las chicas entrando en el ascensor todas juntas y yendo hacia la fiesta. Dentro de la fiesta hay videos de vivos de Facebook y Snapchat. Ambas cosas eran muy comunes de hacer para ellas, así que aquella noche está bastante bien documentada hasta que la joven desaparece. Algo a destacar es que Canica terminó en el piso llamado Lower Level, que es una planta por debajo de la recepción. Recepción en inglés es usualmente llamada Lobby. Ambos pisos deberían estar con la letra L, y se han hecho hipótesis en internet sobre la posibilidad de que Canica, en su estado de confusión, haya ido al Lower Level en lugar de la recepción, que es donde posiblemente quería ir. A partir de ahí y sin llegar a donde esperaba, la cosa se volvería mucho más confusa, claramente. Pero hay un problema acá, y es que en realidad, como pueden ver en este mapa, el escritorio de la recepción y la cocina de la que hablamos se encuentran en el mismo piso, acá llamado Main Level. Así que en algún momento ella se confundió de piso, pero logró llegar al lobby. Lo cual, otra vez, te llevaría a preguntar por qué nadie la vio, pero la realidad es que si miramos las cámaras, todas las cámaras, o al menos una gran parte de lo que se dio a conocer, vemos que sí hay gente, que hay gente en el hotel a esa hora, que están recorriendo los pasillos, que hay jóvenes, grandes, familias, e incluso encargados del hotel. Y nadie le hizo caso. La policía, en su reporte final, aclara la situación, diciendo que las cámaras de seguridad muestran que Canica salió del ascensor en el nivel inferior del edificio. Recorrió el nivel inferior, subió un tramo de escaleras hasta el primer piso, y finalmente atravesó la cocina y se dirigió al área del freezer. Es decir, podemos ver a través de las cámaras todo el recorrido que hace desde el lower level hasta finalmente la cocina, subiendo estas pequeñas escaleras. Y todo esto, aparte, lo hace en cuestión de minutos. La realidad es que el hotel tenía varios de estos frigoríficos, heladeras bastante grandes en las que se podía caminar, pero usualmente estaban cerradas para la seguridad de las personas que desconocían el lugar, intentando prevenir exacto lo que ocurre en este caso, que cualquiera pueda acceder y quedarse dentro de ellos por error. Lo único que tenía el freezer en donde Canica estaba era un sticker que se suponía era para advertir, pero estaba todo roto y desgastado, así que definitivamente no cumplía su función. En general, lo que podemos concluir de todo esto es que las condiciones estaban dadas para una muerte accidental. Por su parte, la madre de Canica sospechaba de la administración del hotel, ya que creía que estaban intentando cubrir todo para no tener mala reputación. Teresa alegaba que el hotel actuó de manera extraña desde el primer momento, no dejándole ver las cámaras y casi como que no les importaba que su hija estuviera desaparecida. También dijo que tardaron mucho en llamar a la policía y dar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Luego, la familia empezó con sus propias especulaciones analizando las grabaciones de las cámaras. Las especulaciones rondaban respecto a otras personas que aparecían en las grabaciones, cosas como que caminaban en la misma dirección que Canica, como que la estaban siguiendo o que el congelador en donde fue hallada era de difícil acceso. Pero la realidad es que con los resultados de la autopsia y las grabaciones de las cámaras de seguridad, parecía quedar descartado que hubiese alguien más involucrado. La autopsia revelaba que Canica no fue atacada ni presentaba ningún tipo de lesión y las cámaras de seguridad no mostraban a ninguna otra persona cerca de esta zona en el momento en que Canica estaba en la cocina. Una de las pocas posibilidades que queda es que alguna persona haya encerrado a Canica en el frigorífico por la razón que sea y que además no haya sido captado por ninguna de las cámaras de la zona lo cual es bastante difícil. También está la posibilidad de que la administración del hotel haya manipulado estas grabaciones para justamente encubrir el hecho pero hasta ahora no se ha podido demostrar que esto haya sido así. El problema es que se tomó como evidencia el contenido de 47 cámaras que vendrían a ser todas las que tenía el hotel o la mayoría porque algunas no estaban funcionando y se llevaron a un laboratorio a ser investigadas y ver si algunas porciones de las grabaciones podían ser mejoradas para obtener más información. Lamentablemente no se obtuvo nada de este proceso. Hay que considerar justamente que por aquellos días algunas cámaras se habían desconectado o estaban rotas y por lo tanto no estaban funcionando pero un par de estas hubieran sido útiles para la investigación del caso. Ninguna de todas formas apuntaba directamente al freezer. Hubo muchas más teorías algunas tenían que ver con algún ente o actividad paranormal de lo cual ni siquiera voy a hablar. Otras personas apuntaron a que tal vez alguien la había vendido como estaba metida con gente con contactos a bandas criminales de la zona uno podría pensar que venderla era una posibilidad. Sin embargo no hay nada sospechoso en las cámaras y en la autopsia se ve claramente como no le había pasado nada a Canica que indicara que un tercero le hubiese hecho algo. No tenía marcas en el cuerpo de ningún tipo de abuso. Que las amigas la vendieran no tenía evidencia sólida. Por otro lado los mensajes que se enviaron entre ellas esa madrugada tampoco demostraba nada. Eran mensajes normales de cuando se pierde alguien en una fiesta. Las chicas a eso de las 3 de la mañana se compartían mensajes de perdimos a Canica otra respondía que ¿cómo la van a perder? No lo podía creer pero típicos mensajes de una fiesta y gente intoxicada. Lo cierto es que de haber sido un accidente la muerte de Canica quizás se hubiera podido evitar si no fuera por la inoperancia de la gente del hotel. Canica estuvo deambulando por el hotel en un muy mal estado durante más de una hora. Entonces en todo ese tiempo nadie la vio nadie fue capaz de ayudarla. ¿No había nadie en esa parte? Además ¿cómo es que logró meterse al congelador de la cocina? ¿Cómo es que nadie evitó que llegara hasta allí? Desde el hotel se excusaron con que esa cocina en realidad no era la que utilizaban sino que estaba en desuso por reparación entonces nadie iba para ese lado. Además de todo esto si hubieran estado dispuestos a colaborar de manera comprometida desde un primer momento quizá Canica no hubiera pasado tanto tiempo en el frigorífico evitando así la hipotermia y su muerte. A día de hoy la madre de Canica sigue luchando por esclarecer del todo la muerte de su hija e inició una demanda al hotel como responsable por la muerte. En la demanda se establece que los responsables en aquel momento del hotel tenían la tarea de buscar en las cámaras de seguridad a la joven cosa que le habían indicado a su madre que harían pero finalmente nadie revisó propiamente las cámaras de seguridad que les estuve mostrando. Aquella noche solo se forzaron en ver la entrada y salida. De haber revisado bien y visto a Canica entrar a la cocina en desuso probablemente lo hubiesen salvado de la hipotermia. Además como ya dije el hotel había recibido quejas por la fiesta que se estaba haciendo en la habitación del piso 9. Ellos sabían que había muchas más personas de las permitidas había como 50 personas y si bien no tenían conocimiento de todo lo que estaba pasando dentro su deber era detener esa fiesta y echar a las personas de más pero no lo hicieron. Al igual que no cerraron ni la cocina ni la heladera que encima de todo estaba funcionando a pesar de ser una cocina en desuso y en reparación. La demanda es por 50 millones de dólares y todavía no hay muchas noticias acerca de qué va a pasar con esto o qué pasó. Mi versión de las cosas lo que creo que pasó es que nadie la encerró. Hay montones de cámaras por todo el hotel y en ninguna de ellas se logra ver a alguien en particular siguiéndola o siquiera viendo que estaba ahí. Si bien en internet se han formado especulaciones con respecto a esto de que alguien la estaba siguiendo había mucha gente en el hotel y puede ser que sí como puede ser que no. La realidad es que no hay una cámara que diera directamente al freezer así que no tenemos idea si realmente pasó alguien por ahí que quizás sostuvo la puerta para que ella no pudiera salir no lo sabemos. La realidad es justamente que a pesar de que había gente alrededor a pesar de que había empleados del hotel nadie hizo nada. Ella no estaba en el subsuelo estaba en el lobby en una cocina con un frigorífico que debería haber estado cerrado al público como todos los demás que tenían en el edificio. Abandono de persona negligencia cual fuera el nombre que le quisieran poner eso es lo que pasó. No puede ser que nadie haya notado que había una chica que se daba todo el cuerpo contra las paredes de lo mareada que estaba. Hay que aclarar también que la heladera se podía abrir desde dentro pero las instrucciones no estaban claras y Kanika estaba demasiado confundida como para hacer algo. Aparte hay que decir que es posible que en el intento de divertirse como lo estaban haciendo sus amigas Kanika terminara aceptando tomar una medicación que no le corresponde quizá un poco de más con un montón de alcohol que es lo que dijeron los testigos porque total en realidad el test para su trabajo el test de drogas no buscaba drogas prescriptas buscaba las ilegales así que por ese lado no había problema. Tal vez pensó que no le haría nada tomar alcohol con la pastilla o quizá justamente comino la pastilla a propósito. ¿Y por qué tenía la remera rasgada? Se preguntarán ustedes. Esto lo he explicado en otros casos pero la respuesta fácil y rápida es Kanika estaba sufriendo de hipotermia. En ocasiones esto causa el efecto contrario al frío calor extremo lo cual hace que la persona quiera sacarse toda la ropa. En el caso de esta joven entre el calor y la confusión no habría podido terminar de sacarse la ropa y en un intento desesperado se habría roto la remera. La medicación que había tomado empeoraba el cuadro completamente. Llamó la atención que las zapatillas de Kanika estuvieran sucias también pero frigorífico en desuso en realidad no había sido limpiado por lo que todo el suelo estaba bastante sucio pero lo principal a destacar es lo que ya habrán pensado algunos de ustedes con todo esto que les dije el medicamento para las convulsiones. En realidad este se toma en muchas situaciones no es necesario que sea para convulsiones se han referido mucho a él como medicamento para la migraña por ejemplo como sea Kanika parecía haberlo estado tomando por bastante tiempo y es importante destacar sus efectos secundarios si es mezclado con alcohol lo más útil para el caso mareos pérdida del equilibrio y confusión lo cual explica muy bien lo que le pasó la realidad es que si bien podemos desconfiar de las personas que estuvieron ahí esa noche había cámaras por todas partes fueron revisadas por laboratorios y por aparte todas las personas que las vieron en internet además de la policía los guardias etcétera hay gente que a día de hoy sigue sospechando y revisando cada minuto de las cámaras para ver si encuentran algo pero de momento solo hay algunos lapsos en los cuales no se entiende bien que estaba haciendo Kanika y nada más tal vez alguna persona siguiéndola un poco de cerca pero realmente nada que pruebe que había un tercero involucrado en todo esto así que dicho todo esto ustedes que creen de este caso que creen que le pasó a Kanika Jenkins de momento eso es todo lo que tenemos no tengo más información para agregar así que acá están los patreons y los miembros del canal gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir acá tienen un video nuevo acá tienen un video recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!